Sintonizas Radio Andújar 92.9 Informativo especial hoy en nuestro tiempo de noticias porque queríamos que nuestra máxima autoridad, la alcalde de Andújar Paco Huerta, nos acompañara y pudiéramos tomarle el pulso a nuestra ciudad. Que, por cierto, desde que diera comienzo 2021 es la primera entrevista larga que vamos a mantener con el alcalde porque puntualmente hemos tenido información pero no hemos podido hacer con él un seguimiento a algunos temas que teníamos pendientes. Señor Huerta, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Paqui. No le vamos a decir ya a esta altura feliz año nuevo, pero ojalá que lo sea porque entendemos que ahora mismo el problema prioritario que más pesa sobre, yo creo que sobre todos los ayuntamientos, las administraciones más cercanas a la ciudadanía es cómo gestionar la pandemia. Es un tema que nos ha venido de lleno y que compaginar, lo entiendo yo, con el quehacer diario no es fácil y más como usted ha indicado en alguna ocasión. Cuando los recursos son los que son, el ayuntamiento, el dinero que tiene es el que tiene y sacar de donde no hay es realmente difícil. ¿Qué nos tiene que decir en este sentido? Me gustaría empezar por aquí. La última vez que hablábamos con usted nos decía que seguían poniendo dinero donde no tenían que ponerlo a la espera de que las administraciones pertinentes aportaran la parte que le corresponde. ¿Ha habido alguna novedad en este sentido? Ninguna, ninguna novedad y seguimos en la misma línea. Seguimos teniendo que atender absolutamente todo tipo de incidencias y de circunstancias excepcionales sin que hasta la presente tengamos noticias de que las administraciones de orden superior, la Junta de Andalucía o el Gobierno de España, pues vayan a derivar dinero directamente a los ayuntamientos para atender los efectos de la crisis. Con lo cual seguimos de la misma manera. Vamos a seguir reivindicándolo desde luego y por supuesto vamos a seguir atendiendo todas las eventualidades como estamos haciendo hasta ahora, porque lo primero es atender a los vecinos y a las vecinas y después ya se cuadrarán las cuentas como se tengan que cuadrar, porque eso es lo más importante. ¿Qué nos puede decir al respecto de la situación de la pandemia en Andujar? Bueno, pues verás, hemos superado hace ya unos días los 500 contagios por cada 1.000 habitantes y eso supuso el cierre perimetral, pero desde luego, y así lo he hecho saber en alguna intervención pública, pedía un esfuerzo excepcional de prudencia y de cumplimiento de las normas a la ciudadanía de Andujar, porque no podemos permitirnos el lujo de superar los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes. Es una barrera que traería un impacto psicológico y mucho mayor y mucho mayor sufrimiento. He tenido la oportunidad durante estos días, en función de mi responsabilidad, de visitar algún otro municipio que sí ha superado los 1.000 contagios por cada 100.000 habitantes y la imagen es desoladora y los ánimos de la gente se vienen muy abajo, porque cuando hay que cerrar todo menos lo esencial es un golpe más. Yo he sobremojado el impacto que tiene sobre la psicología de la gente, es muy importante. Y bueno, me ha alegrado enormemente ver los datos que acaban de salir de Andujar hoy, que sigue esa pauta de reducción. Estamos ya en 581,7 por cada 100.000 y espero que eso sea consecuencia de que ya estamos en una tendencia a la baja y que pronto podamos también superar el confinamiento perimetral. Ahora mismo, como bien sabes, estamos colaborando con la Junta de Andalucía en un cribado masivo que se está haciendo en el ámbito de influencia del polígono de Puertas de Madrid, porque al parecer los datos epidemiológicos decían que la incidencia era mucho mayor en aquella zona de la ciudad. Es la Junta de Andalucía la que está convocando a todos los vecinos y vecinas. Creo que lo hacen a través de SMS y bueno, hemos apoyado la organización del dispositivo como siempre, como hemos hecho también con el autocovid desde el ayuntamiento y con todos los recursos que estaban en nuestras manos. Y yo lo que quisiera es pedir a la gente que se haya convocado que vaya a hacerse la prueba, porque es una manera más de añadir seguridad y de intentar rebajar esa curva de incidencia al esfuerzo que ya de por sí estamos haciendo todos y todas. Se trata nuevamente de esta responsabilidad individual, porque es una prueba voluntaria. Te llaman, pero si quieres vas y si no quieres no vas. Claro, pero el cribado masivo tiene como objetivo identificar de forma prematura algunos casos que puedan estar descontrolados y cuanto antes controlemos esos casos, pues antes se podrá evitar que se contagie a más gente. Entonces, si la Junta de Andalucía ha tenido a bien hacer el cribado en Andújar, yo creo que todos debemos ser responsables y aunque no es obligatorio acudir, porque estaremos añadiendo mucha más certidumbre. Y yo le pido a la gente que lo hagan por ellos mismos, por su seguridad, por sus seres queridos, por sus familiares, amigos y que lo haga también por los diferentes sectores que están afectados por el comercio, por la hostelería, por la restauración, porque evidentemente participar en el cribado masivo puede evitar mayores otras cadenas de contagio y, por lo tanto, es una medida más que debemos apoyar todo el mundo y debemos implicarnos para que pronto estemos en unos datos de incidencia mucho más bajos que los que tenemos en la actualidad. En cualquier caso, estaba por aquí intentando localizar el pico, uno de los picos más altos, los dábamos en noviembre, recuerdo en noviembre, no hemos llegado a superar afortunadamente esos 856 que dimos el día 3 de noviembre, ¿no? Hasta ahora podemos decir que nos vamos a salvar en esta nueva ola de un pico tan alto si se mantiene esta tendencia a la baja, ¿no? Efectivamente, ¿no? Y yo además soy consciente de que, lo he dicho muchas veces y lo quisiera repetir una vez más, ¿no? Yo creo que el comportamiento de la mayoría del conjunto de la población es un comportamiento prudente, es un comportamiento responsable. Yo quiero felicitar a los comercios, a los baristas, a los restauradores por el esfuerzo que hacen por mantener las medidas de seguridad y, en general, el comportamiento de la gente es muy responsable porque, si no, la incidencia hubiera sido mucho mayor, ¿no? Sí que hay que lamentar que hay algunas personas que no lo hacen así, que se descuidan. Algunas veces pueden ser meros descuidos, pero por eso hay que intentar ser conscientes en cada momento del riesgo que corremos e intentar aplicar todas las normas que nos indican, que tampoco son tantas, ¿no? Que solamente es la higiene de manos, el uso de mascarillas, el desinfectar permanentemente, la ventilación, que es muy importante y, de esa forma, pues estaremos todos contribuyendo a salir de esta situación cuanto antes. ¿Qué información les han facilitado a ustedes o le ha facilitado la Junta de Andalucía a usted como máxima autoridad de Andújar relativa al proceso de vacunación que se está llevando a cabo en Andújar? Porque sabemos que este pasado fin de semana se ha procedido a iniciar la vacunación en el sector de la ayuda a domicilio, pero ¿tiene algún otro dato más? Bueno, la verdad es que la Junta de Andalucía nos informa acerca del proceso de vacunación de forma genérica y solamente en aquellos casos en los que se ven afectados dispositivos municipales, ¿no? Entonces, bueno, es verdad que tuvimos una reunión virtual con la delegada hace un tiempo que nos contó cuál era el marco del proceso de vacunación. Tenemos otra pendiente dentro de unas horas, también con la delegada de salud. Lo que no estamos al corriente es después del día a día, cómo se va desarrollando y cómo se va produciendo ese proceso de vacunación. Por cierto, hablando de vacunación, señor Huertas, ¿usted se ha vacunado? No, no, no me he vacunado, ni como dice un WhatsApp que ha estado circulando por ahí durante el fin de semana este, no el anterior, ni yo me he vacunado, ni parte de mi familia. No ha llegado ninguna remesa al ayuntamiento, es que no ha llegado ninguna remesa de vacunas al ayuntamiento porque es que a los ayuntamientos no están llegando remesas de vacunas, ¿no? Ni tampoco lo han hecho mis compañeros y compañeras del equipo de gobierno, a excepción hecha de alguna concejala que por su situación laboral, porque es enfermera, porque es personal sanitario, pues estaba dentro del protocolo. Pero bueno, la verdad es que no consigo entender qué finalidad tiene difundir ese tipo de mensajes, que lo único que hacen es generar incertidumbre y cabrear muchísimo a la gente, ¿no? Porque todos nos cabreamos cuando vemos cómo otras personas que tienen responsabilidades de una u otra índole, pues se saltan los protocolos y con un ejercicio extremo de egoísmo hacen que todo el mundo se enfade, ¿no? Y no sé quién estará detrás de la difusión de este tipo de mensajes, pero la verdad es que es mezquino y lo único que contribuye es a alterarnos más en una situación de fatiga pandémica que ya arrastramos todos, porque tenemos todos ya un cansancio y un agotamiento de la pandemia y este tipo de argucias que no sé qué sentido tienen, lo único que vienen es a aumentar la ansiedad de la gente. A cabrear un poco. En cualquier caso, quien tiene dos dedos de luce, como decían antiguamente, cuando se lee ese mensaje y se habla de la remesa que ha recibido el ayuntamiento, quien está un poco al día sabe que los ayuntamientos no reciben vacunas, ¿no? Y ya podría dar lugar a, cuando menos, poner en cuarentena este tipo de mensajes. En definitiva, que no se ha puesto la vacuna. Me vacunaré cuando toque. Afortunadamente, hasta ahora, ni tengo el virus ni lo he pasado, que eso es una buena noticia, a pesar de que, bueno, pues tengo que reunirme a diario con muchísima gente y tengo que viajar también de vez en cuando y, bueno, todo eso supone exposición a tener mayor riesgo, ¿no? Desde luego que si uno está en su casa, ¿no? Pero no me vacunaré cuando toque, como lo hará el resto de mi familia. Cuénteme, porque es de mucha actualidad que recientemente ha presentado usted a los medios de comunicación, por supuesto al ayuntamiento, una remodelación en el equipo de gobierno. ¿A qué responde esta remodelación? Bueno, pues es una remodelación que ya teníamos prevista hace un tiempo y que se ha retrasado también por los efectos de la gestión de la pandemia, ¿no? Al inicio del mandato, además, verán que todo tiene sentido conforme lo vaya explicando. Al inicio del mandato hubo un momento en el que, en vez de dos socios de gobierno, pudimos ser tres, ¿no? Y durante un tiempo, pues mantuvimos un área que era la de cultura, pues a expensas de que se pudiera producir otra reconfiguración de gobierno, ¿no? Eso estaba ahí, ¿no? Y también hemos ido analizando la gestión que se ha hecho desde el área de comercio. El área de comercio, como fue también un acuerdo del pacto de gobierno, se separó de promoción, formación y comercio, que era en el anterior mandato, y se quedó como una única área, una única área que no tenía tampoco una dotación de técnicos especialmente importante. Eso lo tenía un técnico que, además, está compartido con agricultura. Y conforme fue evolucionando el tiempo, y más, teniendo en cuenta las circunstancias tan excepcionales que estábamos viviendo, vimos que era conveniente volver a ubicar comercio dentro de promoción y formación, porque así el conjunto del personal técnico y administrativo que tenemos en promoción y formación también puede cubrir con mayores garantías las necesidades y los requerimientos del sector comercial de nuestra ciudad, que es un sector muy vivo, que es un sector que está organizado, al que tengo que agradecer el trabajo y el esfuerzo que hacen a diario y con el que se trabaja de forma permanente en la mesa del comercio. Entonces, por una parte, queríamos reforzar, uniendo las dos áreas, con equipos técnicos y administrativos, el área de comercio. Y, por otra parte, también hemos querido que la misma persona que se encargue de la dirección estratégica que Pedro Luis Rodríguez y de la gestión del EDUCI pudiera tener también en sus manos el área de promoción, formación y comercio, porque son dos áreas que tienen muchas cosas en común y que los técnicos también pueden trabajar de forma conjunta. Entonces, por ese motivo, fue por el que reestructuramos las carteras y Juan Francisco Cazalilla se ha hecho cargo del área de cultura, Pedro Luis Rodríguez se ha hecho cargo del área de promoción, formación y comercio y también dirección estratégica en la gestión del EDUCI, por lo tanto, concentramos todas las responsabilidades en una persona que tiene que ver con el desarrollo de la ciudad y después, pues, claro, alguien no puede llevarlo todo, ¿no? Y yo creo que Pedro Luis Rodríguez ha hecho un trabajo absolutamente extraordinario en el área económica. Solamente voy a hacer ilusión a algunos datos, ¿no? Veníamos de una situación prácticamente de intervención del Ayuntamiento por parte del Ministerio a raíz de que en el año 2011-2012 se pidieron dos préstamos del plan de pago a proveedores. Eso ha condicionado la gestión económica del Ayuntamiento muchísimo y, evidentemente, además de seguir prestando servicios y realizando inversiones, pues, llevamos cinco años haciendo un ejercicio de saneamiento muy importante de las cuentas municipales, ¿no? Que se traduce en cifras absolutamente inequívocas, ¿no? Esos 19 millones de euros de descenso de la deuda hace que estemos ya por debajo del 66% de la deuda sobre el presupuesto del Ayuntamiento. Por lo tanto, estamos ya por debajo de ese límite que establece el Gobierno de España del 75%. Cerramos el año 2020 con un periodo medio de pago de 20 días, que es una cifra absolutamente positiva, ¿no? Y que, además, permite que no tenga que ser la opinión del equipo de Gobierno, la del concejal, la del alcalde, quien hable de la buena salud o de la mejor salud de la economía municipal, ¿no? Y lo digo porque es que, al final, quien termina pudiendo comprobar que el Ayuntamiento paga con fluidez, pues, son los proveedores municipales, son las asociaciones, son los colectivos, a los que se les hacen los pagos puntualmente, a los que se les paga en un plazo medio de 20 días en momentos puntuales. Después hay oscilaciones, evidentemente. Pero hemos pasado, en los últimos cinco años, pues, de una situación en la que, pues, prácticamente nadie quería trabajar con el Ayuntamiento y, si lo hacía, lo hacía a unos precios absolutamente desorbitados porque sabían que iban a tardar en cobrar a que ahora mismo todo el mundo quiera trabajar con el Ayuntamiento y lo hagan a unos precios razonables, ¿no? Hemos pasado de años enteros que se pasaban sin, por ejemplo, pagar las subvenciones a los clubes de deporte a que cobren anualmente y dentro de unos límites razonables, ¿no? Dentro de unos plazos razonables, ¿no? Por tanto, una persona que ha sido capaz de hacer una gestión que considero que es brillante en ese ejercicio de saneamiento municipal en el que vamos a tener que seguir, pues, ¿por qué no va a abordar otras concejalías que son igualmente importantes y que en un momento como este, pues, necesitan toda la atención del Ayuntamiento hasta donde podamos llegar, ¿no? Y, por último, pues, Alma Cámara, que, como sabes, también había hecho un muy buen trabajo en educación y también en cultura, tiene ya la experiencia de un mandato y lo que llevamos de este, una persona que ha crecido mucho y que, con total solvencia, va a seguir desempeñando sus labores en el área de economía y hacienda porque, al final, esto es un proyecto colectivo y las líneas maestras de la gestión económica del Ayuntamiento es compartida por todo el equipo de gobierno, ¿no? Y, al final, pues, a mí me satisface que ella herede también un área que ha permitido eso, precisamente, ¿no? El saneamiento municipal, 19 millones de euros de rebaja de la deuda, un periodo de medio de pago de 20 días, todo ello sin pedir un mayor esfuerzo extraordinario a los vecinos y vecinas de Andújar durante muchísimo tiempo y, a pesar de eso, pues, se siguen manteniendo los servicios públicos y se siguen realizando inversiones dentro de las limitaciones que tenemos ahora también por la situación del COVID, ¿no? Por lo tanto, yo creo que es una remodelación muy medida, muy justificada y que, bueno, lo que sí es verdad es que no puedo comprender el tipo de críticas que se hacen desde algunos sectores de la oposición, pues, aludiendo al cambio en... ¿Hablan de crisis? Sí, sí, bueno, de algunas cosas que yo no sé de dónde las sacan, porque hablan de crisis, de malas relaciones en el equipo de gobierno, hablan de... bueno, descalifican... No entiendo realmente esa forma de hacer política porque, en verdad, lo más sensato y lo más razonable y yo creo que lo que hubiera pasado casi en cualquier lugar es que la oposición hubiera dicho, bueno, pues, la responsabilidad de hacer los cambios eres tú, vamos a ver cómo esto funciona, ¿no?, y no poner el parche antes que la herida y aprovechar cualquier oportunidad para descalificar a los concejales y concejalas que han cambiado sus carteras y, además, como digo, con mentiras, ¿no? O sea, la verdad es que hablar de mala gestión económica municipal o de que vamos a tener tensiones de tesorería en breve, como asustando a la gente, ¿no? La verdad es que la línea de la gestión económica está muy consolidada, tenemos instrumentos y somos previsores, sabemos en qué momento van a llegar los momentos de las tensiones de liquidez y estamos preparados para ello, por lo tanto, yo creo que unas declaraciones de ese tipo solamente pueden ser por desconocimiento o por mala fe y, desde luego, por desconocimiento no es, ¿no?, porque también escuchaba una alusión que me hacía reír, ¿no?, cuando se hablaba de la gestión del área de cultura por Juan Francisco Cazalilla, por el grupo Adelante Andújar y hacía el señor Carmona un aviso a navegantes, ¿no?, cuidado con la Semana Santa, cuidado con la romería, cuidado con nuestras tradiciones, ¿no? Vuelvo a decir lo mismo, ¿no?, desconocimiento o mala fe, debería saber el señor Carmona que las relaciones con la Semana Santa, con la romería, se lleva desde el área de festejos, debería saber el señor Carmona que, además, durante estos años hemos mejorado tanto la romería como la Semana Santa, los convenios de financiación con las hermanas de Semana Santa, que tenemos una extraordinaria relación con ellos y creo que el PSOE ha demostrado desde el equipo de gobierno que es el mejor garante de las tradiciones y de la cultura del municipio, ¿no? Por eso digo que algunas veces, pues, te quedas con las patas colgando, como se dice habitualmente, por los argumentos tan retorcidos que no vienen a aportar absolutamente nada y que, verá, yo entiendo que lo normal hubiera sido, bueno, pues, decir que el equipo de gobierno efectivamente tiene la prerrogativa de reorganizarse como quiera y que yo si hubiera estado en la oposición, pues, hubiera dicho, bueno, pues, vamos a ver cómo funciona, ¿no? Cuando veamos cómo funciona, entonces ya criticaremos las cosas, pero se ve que no, que no es la actitud. Señor Huertas, esta semana ha tenido usted una reunión en la Carolina con los alcaldes y alcaldesas de la Nacional Cuarta. ¿Se trataba de buscar una estrategia común en materia de industrialización? ¿En qué ha quedado esto? Pues, muchas veces nos da la impresión de que va mucho todo de protocolo. Venimos hablando de la Nacional Cuarta desde hace mucho tiempo. ¿Se trata de hacer algo de verdad efectivo o, pues, la foto de cara a la galería? Pues, fíjate, quizás lo mismo que estás trasladando tú es lo que sentimos nosotros, ¿no? Porque la realidad está ahí y la realidad lleva estando ahí muchísimo tiempo. No estamos hablando de algo nuevo, porque la zona de influencia de la Nacional Cuarta ha sido objeto de planes de apoyo por parte de la Junta de Andalucía y por parte del Gobierno de España, ¿no? Seguimos teniendo en Jaén unos datos de paro que están por encima de la media nacional. La Nacional Cuarta es una zona estratégica para la provincia de Jaén, porque es donde se concentra el mayor índice de industria de toda la provincia de Jaén. Y la verdad es que estamos en una situación en la que no podemos esperar más, no podemos esperar más para que se produzcan inversiones y se atienda la reindustrialización de un eje fundamental para la provincia, ¿no? Y la verdad es que todos los alcaldes y alcaldesas que coincidimos estuvimos absolutamente de acuerdo y además recordábamos que el apoyo a la reindustrialización de la Nacional Cuarta está en los programas electorales de todos los partidos políticos, de los que están gobernando en la Diputación, en la Junta de Andalucía, en el Gobierno de España, ¿no? Por lo tanto, no hay ningún tipo de excusa. Además, la Nacional Cuarta ha sido una de las zonas más afectadas por la crisis de 2008. El impacto ha sido mucho mayor en la Nacional Cuarta que en otras zonas de la provincia de Jaén y, desde luego, que en otras provincias de Andalucía y en otras provincias de España. Y lo que tenemos claro es que vamos a poner el bien de nuestros pueblos por encima de los intereses partidistas, ¿no? Porque, desde luego, es el momento, ¿no? Estamos, además, sufriendo las consecuencias de una segunda crisis que ha traído ahora la pandemia. Se está hablando de financiación extraordinaria que tiene que llegar a través de una u otra vía. Hay 140.000 millones de euros en los fondos Next Generation que tienen que llegar precisamente para transformar los territorios, porque los dos objetivos de los fondos Next Generation son, en primer lugar, corregir los desequilibrios que existieran en los territorios y también los efectos de la crisis sanitaria, pero también modernizar la economía de los diferentes territorios. Y creemos que ya no hay ningún tipo de excusa para que las administraciones públicas no se vuelquen. Por lo tanto, vamos a trabajar conjuntamente, dejando las siglas aparte. Creo que estamos reivindicando algo que es justo. Vamos a empezar presentando mociones en todos los plenos de nuestros ayuntamientos. También nos hemos comprometido a que cada uno dentro de sus partidos utilice a los parlamentarios en la Junta de Andalucía o parlamentarios también en el Congreso de los Diputados y Senadores para que sean correa de transmisión de esta necesidad imperiosa de la provincia de Jaén. y yo creo que todos tenemos la misma sensación con la que tú has empezado la intervención. ¿Cuántos toques de atención hacen falta todavía para que se corrija un desequilibrio patente que es absolutamente necesario? Y si no se toma en serio la reindustrialización de la Nacional Cuarta, el conjunto de la provincia de Jaén tampoco va a poder progresar. Es que además estamos en un momento en el que todavía estamos intentando despejarnos la cabeza con el tema de Colce, de este centro logístico militar que se supone. Jaén era una de las candidatas. Luego, por otro lado, tenemos la Iti, que no termina de agarrarse entre la Iti y lo que parecía que venía hasta Jaén y no viene, es que no dejamos de decir lo mismo. El AVE, ¿no? Que parece que han hecho ahí un movimiento extraño para que no pasara por Jaén. Decimos, ¿qué está pasando con Jaén? Y estamos viendo que la sociedad civil se está ya movilizando. Ya ha llegado el momento de dar el porrazo en la mesa y decir, ahora le toca a Jaén, ya le toca a Jaén, ¿no? Claro, son circunstancias que se van acumulando, ¿no? Y la verdad es que yo creo que hay proyectos más que de sobra porque es cierto que ha sido una verdadera pena lo de la ubicación del Colce en la provincia de Córdoba. Todos teníamos la expectativa de que finalmente se instalara en la provincia de Jaén. Así se lo transmitimos también al alcalde cuando tuvimos la oportunidad. Espero que de alguna forma también pueda tener algún impacto en la ciudad el hecho de que esté en la ciudad de Córdoba porque son muchos empleos y nosotros estamos relativamente cerca. Pero yo creo, yo no me gusta instalarme en el lamento. Lo que sí hay que hacer es, como tú bien dices, trabajar en todas las líneas que ahora mismo tenemos abiertas, ¿no? La ITI de Jaén por parte de la Junta de Andalucía pues ha habido una avanzadilla de proyectos donde primero estaba el Hospital Viejo de Andújar y la 311. Parece que al final el Hospital Viejo se ha financiado con un gasto ordinario de la Junta de Andalucía. Esa intervención en la 311 solamente va a suponer la intervención desde Andújar hasta el cruce de Arjona. No es una actuación en esos 10 millones de euros integrales en la carretera. Y, bueno, nos sentimos, desde el equipo de gobierno, nos sentimos algo desilusionados, ¿no? Porque al igual que con los fondos europeos, supuestamente los proyectos de la ITI tenían esa doble finalidad, ¿no? En primer lugar, corregir desequilibrio y, en segundo lugar, reconvertir la economía hacia una economía mucho más productiva, ¿no? Y, en principio, ninguno de los proyectos que presentamos desde el Ayuntamiento de Andújar se ha tenido en cuenta en esta primera remesa. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que proyectos importantes y relevantes para la transformación de nuestra ciudad son los que les trasladamos, pues, estoy hablando, por ejemplo, de la ribera del Guadalquivir, de las actuaciones para evitar las inundaciones, estamos hablando del polígono de Llanos del Sotillo, estamos hablando de los planes de dinamización del parque, hablamos de una inversión que, aunque no es pública, es fundamental para nuestro territorio como la modernización de la comunidad de riego del Rumblar y vamos a esperar a ver si en la segunda remesa de fondos de la Junta o en los que tengan que llegar del Gobierno de España se pueden encajar algunos de estos proyectos, pero también estamos a la expectativa de si va a haber reparto por parte del Gobierno de España o a través de las comunidades europeas de los fondos europeos, que algo también tendrá que llegar a los ayuntamientos porque proyectos estratégicos y que realmente transformen el territorio, tenemos mucho en Andujar pendientes de financiación. Y yo creo que esta situación que se ha dado con el Colce, pues, lo que debe provocar es precisamente eso, nos tiene que animar a trabajar más, a trabajar más duro, a trabajar unidos con grupos como los que estamos creando entre los alcaldes de la Nacional Cuarta, como la incorporación también de Andujar a la plataforma en defensa del eje central del corredor mediterráneo y los alcaldes y alcaldesas de los diferentes municipios de la provincia de Jaén tenemos que aunar fuerza y utilizar todos los instrumentos que están en nuestra mano porque lo que es más que evidente y así lo justifica el documento del propio documento de la ITI, el primer documento que se hace donde se evalúa la situación de la provincia de Jaén pone en negro sobre el banco precisamente esas variables económicas que justifican sobradamente la necesidad de un proceso importante de inversión en Jaén y de mejora de la competitividad de nuestro tejido productivo con datos como el impacto de la crisis del 2008 que como te digo fue mucho mayor en Jaén que en el resto de territorios con la dependencia que tenemos del olivar que necesitamos hacer una transformación estructural del tejido productivo de nuestra provincia los datos del desempleo que siguen siendo mayores que en otras comunidades autónomas la pérdida de población es decir yo creo que cumplimos todos los criterios y es el momento de trabajar todos juntos y aprovechar cada grupo político los anclajes que puedan tener las diferentes administraciones para que definitivamente lo tomen en serio y así lo hemos decidido también los alcaldes y alcaldesas que el otro día nos reuníamos en la Carolina que vamos a exigírselo a todas las administraciones la propia diputación provincial hace tres años ponía en marcha un plan especial para la nacional cuarta en la cual se acogió también el ayuntamiento de Andújar pero fíjate siendo la administración que quizás de las tres de las que estamos hablando menos recursos tiene ha dado paso en ese sentido pero también necesitamos que exista un apoyo inequívoco a los grandes proyectos estratégicos de la provincia de Jaén por parte de la Junta de Andalucía y del Gobierno de España ha hablado usted de la ribera del Guadalquivir de las inundaciones y a estas alturas que estamos del año en años anteriores hubiéramos estado pues analizando movilizaciones de la plataforma en defensa del Guadalquivir de declaraciones varias por el tema de la crecida del río y de un tema que ya nos parece eterno y del que no tenemos salida ¿qué pasa con las inundaciones? Bueno pueda si es que la verdad es que esta situación de pandemia pues quizás hace hace que pueda pensar alguien que no seguimos haciendo gestiones ¿no? Yo tengo que recordar que el ayuntamiento de Andújar presentó un contencioso administrativo por dejación de funciones a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir que ese proceso judicial sigue en marcha que ahora mismo estamos en la fase de aportación de pruebas que desde el ayuntamiento se ha estado trabajando permanentemente durante todo este tiempo haciendo batimetría del río con la contratación de técnicos especializados que pudieran emitir los informes periciales con la participación también en el expediente de técnicos municipales que han reforzado la posición del ayuntamiento de Andújar y yo espero tener noticias muy pronto de la evolución del procedimiento contencioso administrativo ¿no? Y eso no quita que estemos hablando con la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir también porque entendemos que ahora mismo hay una oportunidad histórica recientemente pues desbloqueábamos una situación que había estado bloqueada de alguna forma por mucho tiempo que era ese convenio que íbamos a firmar con la Confederación Hidrográfica para el arreglo integral de la carretera de Baltodano y su posterior cesión al Ayuntamiento de Andújar y teníamos la oportunidad de trasladar también a la Confederación Hidrográfica del Guadalquivir una situación que se va a producir en los próximos meses y que consideramos que es una oportunidad la cantidad de dinero europeo que va a venir a España en los próximos meses a consecuencia de la pandemia es una oportunidad histórica para que de una vez por todas abordemos la situación del río Guadalquivir de una forma integral porque se lo trasladaba al comisario de agua hace unos días en una conversación telefónica siempre hemos tenido la misma dinámica aquí se han hecho ha habido inundaciones se han hecho proyectos proyectos millonarios después se han hecho partes de esos proyectos y cuando ha habido otra inundación hemos echado para atrás el resto de proyectos que ya no servían y nunca ha estado todo el dinero disponible para hacer las actuaciones a tiempo entonces posiblemente la única posibilidad que tengamos para abordar el problema de las inundaciones de una manera integral puedan ser estos fondos así se lo trasladaba al comisario de agua porque sé que los organismos intermedios del estado van a disponer de financiación específica y pueden conveniar con los ayuntamientos incluso declarar las actuaciones de interés general para que pueda ser la confederación quien los aborde entonces estamos trabajando en una doble línea por una parte seguimos manteniendo contacto permanente con la confederación soy consciente de que la confederación sigue estudiando una solución definitiva sé que están actualizando datos han hecho recientemente también una batimetría como alcalde tengo que decir que todo llega tarde todo llega tarde ya hace mucho tiempo que llegamos tarde a este problema y que evidentemente ya hemos llegado hasta el límite de nuestras posibilidades que es exigir responsabilidades en los juzgados y espero que además el resultado de ese procedimiento judicial nos dé la razón y obligue a quienes tienen la responsabilidad a invertir pero al margen de eso pues seguimos hablando con la confederación y seguimos apuntándole nuevas maneras de solucionarlo porque la verdad es que me gustaría ver algún día en el que no solamente no tuviéramos que mirar con miedo al río sino que fuéramos capaces de hacer un gran proyecto de integración de la ribera del Guadalquivir en nuestro municipio que además solventaría otros muchos problemas de desarrollo urbanístico que están condicionados por las inundaciones y que están coartando el desarrollo industrial de Andújar nos va a costar creer que encontremos una solución ahí definitiva después de de lo que vivimos en torno a aquel famoso informe del CEDEX con aquella famosa maqueta de 500.000 euros y con tanto dinero como se expuso para aquel informe que quedó en nada bueno no te creas Paqui porque fíjate ese informe precisamente nos está permitiendo que siempre lo he dicho que me parece el mejor informe que se ha hecho nunca de la situación del río nos está permitiendo defender nuestra posición en los juzgados en los juzgados los principales argumentos técnicos que tenemos en el procedimiento contencioso administrativo que tenemos de la confederación emanan del propio informe que encargó la confederación porque es que en ese informe se decía todo bien clarito pero decía que la presa no era culpable por ejemplo bueno no decía exactamente eso eso es lo que eso es lo que defendía la confederación claro eso la confederación siempre defendía que el informe decía que la presa no era la culpable claro lo que pasa es que se han hecho tantas interpretaciones y tantas lecturas parciales de ese informe yo recuerdo un parrafito que había en el que decía si quitáramos la presa de Ormolejo hoy no habría ninguna incidencia en el cauce del río y ponía punto y seguido y si seguía leyendo decía con el tiempo el río recuperaría su fisionomía original y serían innecesarias las medidas de protección también lo dice el informe hay que leerlo completamente en cualquier caso lo que dice el informe de forma inequívoca y lo dijo ya en 2014 es que estamos en 2020 han pasado 6 años lo que decía en 2014 es que para que tuviéramos una situación de seguridad tenían que producirse varias cuestiones tenía que regularse de otra forma el régimen de funcionamiento de las compuertas de la presa que me consta que la confederación se la comunicaba a Endesa tenía que mantenerse el lecho del río en la misma altura que el 2014 cosa que ya no se ha producido es decir se tenía que haber estado dragando el río desde el 2014 de forma anual y además había que hacer una inversión en construir nuevas motas y reforzar motas existentes por un importe aproximado de 6 millones de euros eso lo decía la confederación con el informe en la mano hace 6 años y si hace 6 años decía eso y las condiciones han empeorado porque las batimetrías que hemos hecho y que hemos aportado en el contencioso administrativo como prueba así lo demuestran pues es evidente que alguien tiene que hacer algo y alguien tendrá que asumir esa responsabilidad yo creo que nosotros hemos hecho hasta ahora todo lo que podíamos porque nunca jamás el ayuntamiento de Andújar había ido contra la confederación en un contencioso administrativo y desde luego es un tema que no vamos a olvidar y vamos a seguir trabajando y luchando ahora las circunstancias como tú bien dices son complicadas porque ni siquiera podemos trasladar a diario la información de las gestiones que vamos haciendo a los afectados no se pueden producir reuniones multitudinarias la plataforma lo tiene incluso complicado para reunirse con los afectados pero el procedimiento sigue y nosotros vamos a llegar hasta el final hasta las últimas consecuencias utilizando la vía judicial y utilizando la vía política hasta el final yo lo que sí le he trasladado a la confederación es que tenemos una oportunidad ahora tenemos una oportunidad porque dentro del plan estatal España puede se contemplan ese tipo de inversiones es decir que son inversiones que se podrían dotar de dinero y podríamos tener una oportunidad para resolver el problema de una vez por todas por cierto que como algo anecdótico hace muy poquito un par de días veíamos no recuerdo muy bien que zona es pero es una manga en España que está totalmente destrozada por el mar porque le falta tierra le falta lodo le ha arrastrado el mar se ha quedado sin arena y aquí toda la que nos sobra la podíamos reciclar porque aquí es sacar poner en los laterales como yo digo y luego viene la escorrentilla y la vuelve otra vez al cauce del río y estamos en un sin vivir y lo que nos sobra por un sitio le está faltando hasta el propio Guadalquivir en la desembocadura yo recuerdo yo recuerdo algunos de los estudios que he leído porque hemos leído muchísima información acerca de este tema que ya imagínate los años que llevamos con él que precisamente en el delta del río en Sanlúcar de Barrameda pues había estudios biológicos que ponían entre el juicio bueno que ponían sobre la mesa que había especies que estaban desapareciendo porque el contenido del lodo que llegaba al delta del Guadalquivir no era lo suficientemente rico como para mantener las especies y probablemente la solución de ese problema esté en Andújar y en tantos otros sitios efectivamente eso es lo que yo también había escuchado de la desembocadura del Guadalquivir alcalde estamos fuera de tiempo ilusiónanos un poquito con la EDUSI y cómo va bueno yo creo que la EDUSI va a seguir va a seguir funcionando este año hombre además este año tenemos proyectos que tenemos muchísimas ganas de comenzar porque la verdad es que han sido muy difíciles de parir y este año tiene que ser el año de la licitación del Palacio del Cijano como Museo de la Romería tiene que ser por fin el año que actuemos en el cerramiento del pabellón ferial acabamos de licitar una parte también interesante que es la parte de Smart Mobility que va a permitir señalizar el acceso a todos los aparcamientos públicos y privados desde las entradas de Andújar utilizando las nuevas tecnologías y que eso también va a contribuir a mejorar la circulación del tráfico y fundamentalmente el acceso a los aparcamientos la Plaza Augusto también está contemplada a empezarla este año lo que pasa que como sabes también vamos a hacer la segunda fase de la calle Cristo Rey y no queremos que se junten las obras del parque y las de la calle a la vez porque eso generaría problemas en el vecindario pero también la tenemos pendiente la línea 9 se sigue desarrollando y este año tendremos que poner en marcha también ese programa que le permitirá a los propios alumnos que han recibido formación poder hacer una especie de prácticas con actuaciones en su propio entorno o sea que la línea de UCI sigue ayer mismo teníamos una reunión con técnicos la semana pasada el jueves teníamos una reunión con técnicos del ministerio trasladándole que bueno que nosotros corremos más de lo que corre el ministerio porque todavía no hemos recibido ni un duro y es cierto que llevan muchísimos retrasos en la gestión de los expedientes que nosotros aprobamos y que ejecutamos y eso nos ha obligado a ampliar la línea de factoring para dar cobertura al resto de actuaciones y estamos trabajando también en el desarrollo de las iniciativas de Smart Cities pero bueno también te ilusiono con el presupuesto de este año que también tiene actuaciones importantes contempladas algunas de las cuales ya se están ejecutando como por ejemplo la puerta de Córdoba tendremos que ejecutar la red de abastecimiento a Llanos del Sotillo y a los polígonos industriales la comisaría de policía local está prácticamente terminada prácticamente terminada yo creo que a final de semana la tendremos ya terminada y la semana que viene incluso podremos comenzar la mudanza porque sabes que después tenemos que adecuar lo que van a dejar de ser las instalaciones de policía local para la nueva oficina de turismo que es una actuación que vamos a llevar a cabo también en el ayuntamiento de Andújar también tenemos ganas de que pronto podamos licitar la renovación del suelo del pabellón de deportes porque ya había llegado a un extremo que no se podía aguantar más y lo vamos a hacer con los planes provinciales del año 2021 y bueno y hay muchas más inversiones que se van a realizar no vamos a mejorar la sede de protección civil que bien lo necesitan y es que de verdad es algo casi obligado por el trabajo que llevan haciendo los voluntarios desde el primer día de la pandemia ni un solo día de descanso ni un solo día de descanso desde que empezó la pandemia todos los días con dispositivos de protección civil que han hecho absolutamente de todo repartir mascarillas atender a personas mayores hacerle comprar a la gente es increíble el esfuerzo que han hecho y vamos a mejorar su sede y después otras calles que llevaban tiempo por ejemplo la calle el truco y la calle valenciana que están dentro de la estrategia de peatonalización del casco histórico que estamos terminando de ultimar con modificaciones en la zona azul con algunas cuestiones relacionadas con aparcamientos y que podrán cambiar la configuración del tráfico en Andújar estamos viendo como el 90% del tráfico que pasa por la plaza de España lo hace para transitar de una parte de la ciudad a otra de la corredera Capuchino a la corredera San Bartolomé y si sacamos ese tráfico por fuera pues lo que queda es un tráfico residual y eso nos permitiría ganar un centro con un potencial comercial muchísimo mayor además de algunas actuaciones que evidentemente ya tenemos en la cabeza como la posible intervención en la plaza de España en la plaza de la autonomía que estamos viendo estamos buscando la financiación adecuada pero que podría cambiar la fisonomía de nuestro casco histórico o por ejemplo calles que llevaban muchísimo tiempo sin actuarse en ellas como las calles paralelas en la lagunilla la calle Ceredonio Cózar que están en muy malas condiciones y que vamos a actuar ya de inmediato el centro de interpretación del lince que estará terminado este año el agua potable del santuario que ya está terminada es decir que proyectos quedan muchísimos en cartera y vamos a seguir trabajando para generar otro y para atender otras necesidades que también somos conscientes que existen en Andújar muy bien volveremos a por usted para que nos diga todo lo que están avanzados y cómo va esto porque comentaba usted lo del pabellón ferial lo del aislamiento que viene ya de largo se está haciendo mucho de rogar por ejemplo si viene de largo viene de largo y además hemos tenido muchísimos problemas para encajar ese proyecto porque creo que lo he explicado yo en alguna ocasión todos los proyectos que se ejecutan con el EDUSI tienen que tener su traslación después en una serie de índices que tienen que mejorar por ejemplo te lo pongo más sencillo se cambia la iluminación por iluminación LED eso genera menos generación de CO2 menos contaminación lumínica y ahorro de energía entonces eso es fácilmente contrastable y hemos tenido muchísimos problemas a la hora de terminar de definir el proyecto por las mediciones que después se producirían tanto dentro como fuera del pabellón ferial y si eran consistentes y si íbamos a poder con esa actuación cumplir los índices que habíamos previsto y eso ha supuesto bueno pues una serie de conversaciones con el ministerio hasta que finalmente parece que ya está aclarado y ya podemos por fin terminar de licitar el proyecto que lo vamos a hacer este año también dará será un nuevo edificio porque no es lo mismo utilizar un pabellón semiabierto que utilizar un pabellón que lo será después semicerrado y por lo tanto también hay que cumplir las normativas de contraincendios se añade más complejidad a la gestión del recinto habrá cosas que podamos hacer habrá cosas que tengamos que dejar de hacer y habrá otras cosas que no hacíamos hasta ahora que podamos hacer en el pabellón pero espero que este año ya por fin una vez superado todas las cuestiones técnicas podamos licitarlo así que además los vecinos de la zona lo están esperando que sé que en estos momentos no tienen mayores quejas porque evidentemente pues no se han producido grandes eventos ni tenemos previsto que en las próximas semanas se vayan a producir grandes eventos y las molestias que ellos tenían pues no las han tenido afortunadamente fíjate como también ha servido esa instalación para que se instale en colaboración con la Junta del AutoCovid que está siendo un uso extraordinario que tiene una una distribución perfecta para que se puedan llevar a cabo las pruebas y hoy mismo pues se está llevando también a cabo ese cribado masivo porque la zona pues tiene muchas posibilidades pues lo dicho muchas gracias alcalde por su compañía y por la información que nos ha facilitado Radio Andújar